Hola a todos, ya estamos en YouTube haciendo videos de fotografía, ya menos teoría y más acción. Entonces este video de presentación es la primera parte, dado que ahora viene una imagen de una modelo donde veremos retrato y cómo potenciar las fotografías con pequeños gestos. Ejemplo, bajando el mentón y no la mirada tan abierta, sino que tensándola un poco. La cabeza se vuelve, también se puede cambiar ahí o acá, también de perfil. Entonces vamos generando esa mirada amaradora, esa tensión en la mirada, sin que los ojos se vean tan chiquititos, sino que marcando en esos detalles técnicos, la mano acá. En varones es mucho más fácil trabajar, no necesitan tener tanta pose, pero en mujeres es mucho más complicado por los detalles técnicos que vamos a ir potenciando. Bueno, los dejo invitados para que vean la segunda parte, así que adelante estudio. Si nos damos cuenta, con movimientos simples podemos ir potenciando nuestros retratos, nuestras fotografías, hacerlas un poco más destacadas, solo con movimientos básicos del cuerpo. La mirada y la tensando, bajar el mentón levemente y así entrecerrar los ojos, que no queden muy chiquititos, para que así se vea mucho más intensa la mirada. Aquí, anteriormente, antes del video, le expliqué a la modelo lo que tenía que realizar. Y entonces así, al entenderlo, puede hacerlo rápidamente. Ahora, se puede ver los movimientos, como va destacando un poco más la personalidad. Bueno, esencialmente, de eso se trata el clip de fotografías que iré subiendo. Y ahora podemos ver las fotografías ya listas, editadas, y se ve mucho más impresionante en el fondo ya la fotografía. Aparte que en el video no se puede editar ciertas partes de la piel y algunos detalles del pelo, pero eso todo lo podemos ver en la fotografía final.